¡Claudia! ¡Claudia! ¡Venga, mamá! ¡Vamos, corre! ¡Ven conmigo! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Claudia! 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 ¡Ven! ¡Vamos a jugar con la pelota! ¡No! ¡Claudia! 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 ¡Ven a vender conmigo! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clausia! ¡Clausia! ¡Vamos a buscarlo ya! ¡Claro que a lo mejor nos acaba el tiempo! ¿Verdad? ¿Dónde puede haber? ¡Claro que a lo mejor nos va a buscarlo! ¡Claro que a lo mejor nos va a buscarlo! ¡Claro que a lo mejor nos va a buscarlo! ¡Claro que a lo mejor nos va a buscarlo! ¡Ah, no! ¡Dos boles! ¡Ah! ¡Hola! ¡Las paletas y bicarbonato! ¡Bueno, vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Purpurina! ¡Chicos! ¡Hemos encontrado un recipiente, una paleta y cola! ¡Purpurina, purpurina, líquido de lentillas y bicarbonato para que se ira a todo esto! ¡Clausia ya sé para qué es! ¡Yo también! ¡Slam! ¡Purpurina! ¡Algodón de colores! ¡Compettis! ¡Purpurina! ¡Y colorante por si queremos dar color a nuestro slime chicos! ¡Empezamos por la cola! ¡Mirad cuánta cola chicos! ¡Yo ahora voy a poner colorante lila! ¡Mirad cuánta cola! ¡Mirad cuánto! ¡Qué lina más fuerte! ¡Sí, mejor! ¡Chicos, yo voy a echar colorante amarillo! ¡Ay, qué guay chicos! ¡Color! ¡Purpurina! Y más purpurina ¡Purpurina! ¡Purpurina azul! ¡Hala, qué chulo, Giselle! ¡Guau! ¡Es como mar amarillo! ¡Es muy de verano! ¡Más purpurina! ¡Guau! 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 ¡Guau!